Hola gente, bienvenidos a MegaGames87 y seguimos luego de... perdón, bienvenidos primero, gracias por estar del otro lado y seguimos en Resident Evil 6 con la campaña del Leon, o Leon Kennedy después de haber derrotado al bicho horrible gigante que tiraba gases para todos lados y bueno, acá estamos, que no tengo ni idea, hace rato que no juego, pero bueno creo que estamos solos exactamente, amigos, estamos solos los tres, porque yo te manejo a vos, vos haces lo que yo te digo y tu amiga Elena, que bueno, de vez en cuando nos da una mano y a veces se va al carajo pero bueno, seguimos, a ver que tenemos, no tenemos nada una bala nada más, vamos a recargar, no, no hace falta no sé si tenemos que ir por acá, estas cajas me suenan aquí, exactamente se pueden romper, tenemos 11 balas ahora, vamos, con 11 balas terminamos el juego seguro creo que este panel y los números de las puertas se relacionan puzzle, bien, al fin, puzzle que más hay por acá, a ver si, después esto se va a abrir, bueno, aparece 200.000 negros, no va a tener que cagar a tiro acá pero bueno a ver, que hay acá, vamos a ver no sé por qué no me asusté, pero bueno era obvio que va a venir el amigo entramos por ahí, 21 12 0, 2, 2 eh, que hay que hacer, no entiendo amigo oh no, estoy feo bueno, no sé que vamos a tener que hacer no consigo forzarla para que se abra creo que ah, acá eh, no 102 buah vení amigo ay, no, no es de los feos ay, dios y no tengo balas bien vamos 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 que feo que sos uuujujuy puntos me extraña va a tirar un par de tiros eh bueno, nada nada, no ah, eh que cagar eh, amiga por aquí ahora no uy, que no venida no me da bola nunca la mina esta eh, no puedo saldar bueno, chau vamos a ver epa epa listo se puede agachar como se agacha no 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 uff como me agacho no 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 buah manco total que no sé cómo agacharme vamos a apretar el 012 acá el médico así listo tu casa cuchi bueno chao punto punto uff uff hostia pedo bueno no entiendo por qué mi amiga no me da pelota a ver a ver ahora no bah básicamente me ignora a ver opciones oh bueno no se qué es esto configuración o controles no bueno se Vamos a activar la A, obviamente debe ser la 0, no, 201, vamos a recargar. ¡Woohoo! ¡Exploten! ¡Vamos! A tu casa, papá. Báralas para mí. Nada más. ¿Qué me quedó? ¿La 0,12? No, 0,12 ya está. Bueno, queda la 200 o 201, o no sé. Bueno, seguimos, a ver dónde nos quedamos. Nos quedaba esa, así que vamos a por el... No, vamos al 2,10. Perfecto. Lo tengo. Uff. ¡Boo! ¡No! Decime que no me va a tocar pelea contra ese gordo feo otra vez. ¡Boo! Bueno, a ver... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 200... ...algo acá. Un amigueti... Miguete Oh dios Este tiene una contractura interesante en el cuello No, ¿En serio? ¿Por qué no lo sé vos? A ver Vamos con el 2 10 Es el que abrimos 120 Ahora si ¿Quién sois? ¿Quién sois? Ah no Oh Oh, oh dios Boa Hijo de perra Bueno No 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 ¿Qué será esa? 200... Si, exactamente. Bien. Uff, hay varias cositas acá. Bien. Plantita, bien. Viene muy bien. 5.000 puntos. Dinero sol, bien. 10... 2. 1.000 puntos. Bien. Ah, pensé que era algo más guapo. Puntitos. Bien. Y bueno. A ver, vamos a combinar. Y esto... Vamos a ponerlo ahí. Vamos a recargar acá. Esto vendría a ser... Genial. Otro puzzle que resolver. Vamos, Leo. No seas tan vago. ¿Qué te cuesta, eh? 0, 21. Un toque, eh? Ya está abierta, vamos. Bastante fáciles son por ahora los puzzles. A ver... Vamos. De acuerdo. No. Vamos. Ahí está. Patada limpia. Opa. Una silla. Una luz. Un momento. Me acuerdo de este lugar. Debora no andará muy lejos. ¿Debora? ¿Qué devora? Ajá. ¿Quién? Estos pasillos son horribles. ¡Oh! ¡Hijo de perra! Ahí, ahí. En el piso, va. No me dejas nada. Tranquila, Elena. ¿Qué pasó? ¿Quién coño es? No sé. Fomento que acá hay muchas cosas, pero no sé qué puedo agarrar. Computadora. No. Bueno, ni nada. Solo pared. Bueno. Cagué todo. Ya. ¿A quién estamos buscando? Exactamente. ¿La hija? ¿La hermana? ¿Tía? ¿Prima? No. No. Listo. Siguiente. Cajitas. ¿Oye? ¿La escopeta? ¿La escopeta? Bueno. ¡Vale! 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 Listo, siguiente Estamos jodidos de balas Epa, acá me marco algo Y eso era Bueno, epa Qué asco Mirá dónde está, qué hijo de su madre No sirve para nada, pero bueno El hecho de encontrarlo da Y ya que esto me echó un pis Vamos, planta roja Vamos Falta la verde Pará, pará No Qué hijo de su Y se va así Bien, cagué Vamos por allá Y se va a gastar todas las balas Bueno, la vida era esta Ah, moríte Lo haré, pero es que Se nos está agotando el tiempo Por favor, bien Espera un poco más Sí, aquí estamos buscando Balas, vamos balas Más balas Vamos, balitas Siempre son bienvenidos En esta cortina de porquería No me deja ver nada El amigo quedó un poco tieso Por acá Por acá Por ahí Vamos a ver qué Aquí por acá ¿Y acá qué hay? ¿Y acá qué hay? Uy Uy, Dios ¿A dónde nos estamos metiendo? Vamos a recargar acá Porque No lo esperaba Uy, Dios Qué feo que son esos bichos ¿Pero qué demonios? Hace tres días No estaba así Mmm Tres días ¿Alguien lo activó? Un casete Happy birthday Opa Hada Un casete 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 ¿Ada es un experimento? ¿Esto es lo que me querías enseñar? No. Quería. Y ahora no me van a alcanzar las balas para matar a estos bichos, seguro. ¿Qué demonios era eso, Ada? Así que conoces a esa mujer. O lo que quiera que sea. Sí, más o menos. Resident Evil 2, muchachos. Bueno. Vamos por acá. 201. En una terminal seguro, en algún lado. ¿Y este cuándo? No me van a alcanzar las balas para matar a estos. Sí, como que te parece. 0. 21. 21. No. Cualquiera. 201. Vámonos. ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡A correr, a correr, a correr! Resuelve los puzzles. ¡Oh, Dios! ¡Hop! Bueno, gente, hemos llegado a un punto en control, así que vamos a dejarlo acá, porque creo que es un buen momento para dejar el capítulo 2 aquí. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Les agradezco que estén mirando mi canal. Que esto es para todos, más que para mí. Es parte mía, parte de ustedes. Les agradezco, como les dije, un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo de Resident Evil 6. Un abrazo. Chau, chau.